Buenas noches, las palmas Creo que esta noche va a ser de mucha fiesta en estas hermosas islas Aquí con los Pío Pío Te quiero, siempre quiero Voy andando como quieras Amor, te veo y te deseo Pero tú, que en eso duele no te puedes hablar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado ya estaría amor Ay, dame alguna señal Cuanto sea libre de amor Ay, no lo puedo soltar No me quiero derrubar Mándale una señal Mándale una señal Mándale una señal de amor Mándale una señal de amor Te veo acorralando aquí los brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Te deseo y me deseas Pero estás muy atensionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no parar hasta tener tu amor Mándale una señal de amor Y no te deseo y me deseo Mándale una señal de amor 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!